El aroma del café y el nevado del Ruiz se mezclan para dar identidad a la ciudad de Manizales en Colombia, fundada en 1849, sobre la Cordillera de los Andes, declarada como Paisaje Cultural Cafetero de Colombia Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2011. El organismo internacional lo declaró como Patrimonio de la Humanidad por el Modelo de Acción Colectiva de Desarrollo de Capital Social que ha generado la producción cafetera. Caminar las calles de Manizales es una delicia para recorrer sus pequeñas plazas, santuarios religiosos y para degustar el aroma del café en los más tradicionales sitios del centro de la ciudad. Manizales fue la sede del 85º Congreso de la Federación Nacional de Cafeteros, que reúne a más de 550 familias caficultoras en las diferentes regiones de Colombia, como un homenaje a los 90 años que cumplió el Comité de Cafeteros del Departamento de Caldas. Bueno, Manizales hace muchos años, cuando se fundó la Federación, fue la capital de lo que se llamaba el Viejo Caldas, con altísimos niveles de producción de café, los cuales llegaron a ser más del 50, creo que el 60% de la producción total del café del país y por tanto entonces se llama esta zona del eje cafetero y Manizales, pues sigue siendo de gran relevancia en este ámbito. La naturaleza misma de nuestra región, las montañas, son un atractivo turístico, pero adicionalmente se ha ido desarrollando un clúster turístico alrededor del café, donde hay haciendas, cafeteras que prestan el servicio de hotelería, alimentación típica de la región, todo esto enmarcado en el paisaje cultural cafetero declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.